¿Qué pensaste cuando Checho te llamó? ¿Era Checho? ¿Qué sí? Tengo los labios secos. ¿Por qué? No, no sé. Estoy como ansioso, pero chévere. ¿Te gustan las entrevistas? Forman parte de mi trabajo, o sea, no me disgustan. A mí siempre me ha gustado hacer entrevistas, solo que las entrevistas siempre tienen un lado sorpresa. Tú puedes preparar para un invitado, pero va a depender mucho de ese invitado de que la entrevista fluya bien. Yo respeto mucho a la gente que hace entrevistas y respeto más a quienes hacen buenas entrevistas, porque entiendo que además de ser el género más retador de la comunicación, es uno de los retos más difíciles. ¿A ti te gusta que te hagan entrevistas o no te gusta? ¿Te da igual? Mira, yo pienso que las entrevistas son... La entrevista es el género más difícil de la comunicación, pero al mismo tiempo es el género más apasionante cuando se hace bien hecho. ¿Qué es una entrevista bien hecha para ti? Una entrevista en la cual tú obtengas lo que tú estás buscando y en la que tú le enseñes al auditorio lo que tú quieres enseñar de la persona a la cual tú estás entrevistando. Ya. Cuando yo te llamé por teléfono, tú me dijiste, mi boca te dice que no, pero mi corazón te dice que sí. Por eso fue que yo pensé que no te gustaba que te entrevistara. No, 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 no. Por supuesto que sí. ¿Y por qué tú me dijiste eso? No, Checho, porque... O sea, ¿por qué tu boca me va a decir que no? Porque se me complica con el tema de los horarios. Yo tengo muchas cosas ahora mismo. Yo estoy dirigiendo un programa en el despacho de la primera dama. Yo tengo la consulta. Yo tengo solo para mujeres. Yo tengo una pareja. Yo tengo una vida. Yo hago ejercicio. Yo nago. Yo tengo dos hijos. Yo tengo una casa. Yo tengo un gato. O sea, que como estructurar los tiempos, sobre todo que tu llamada llega. Cuando yo estoy regresando de viaje, y yo traía una agenda de tres semanas de atraso. De atraso. En la rutina. O sea, que yo fui un oportuno, Zoya. No, nunca. No. No. Pero básicamente es lo que tú me estás diciendo. No. Para encima de todo lo que yo tenía. Entonces llega. No, no, no. Era estructurarlo. Ok. Lograr compaginar. Ok. Compaginar los tiempos. Ok. Porque sentarse, hacer una entrevista con Lleva, que hay que bañarse, limpiarse las orejas, limpiarse los dedos. Venir bonita, como tú viniste. Ponerse bonita. Entonces, eso toma un tiempo. Ya. Solo por eso. Óyeme una cosa. La primera vez que yo me acuerdo de ti, fue un anuncio que hacía Barceló, que tú decías, Enagua, tú entras si quieres. Y sales si puedes. Si puedes. Enagua, tú entras si quieres. Y sales si puedes. Esta niña tuya en Nagua fue así. O sea, ¿tú sientes que realmente el pueblo de Nagua invita a la gente a quedarse? La mejor. ¿O fue algo que te dijeron que tú tenías que decir? No, no, no. Eso es un dicho de Nagua. Así como que los mocanos somos todos secos y sacudidos por un medio polvo en calor. Y que los baraboneros somos patribulados y minosos. Eso es una frase que identifica al pueblo de Nagua. Y la mayor muestra de eso no soy yo. Es mi mamá. Mi madre murió teniendo como algunos 15 años fuera de Nagua. Pero mi mamá no era de Nagua. Mi mamá era de San Juan de la Maguana. Conoció a mi papá en Nagua, que tampoco era de Nagua. Mi papá era de Samaná. Entonces, cuando papi muere, nosotros, mami, nos manda a mi hermana, que ya estaba en el internado. Yo voy al internado a raíz de la muerte de papi. Y mi hermano lo manda a mi mamá a una academia militar en Estados Unidos, a Riverside, específicamente. Entonces, mami se queda sola. Sin su tres muchachos y sin su marido. Y su familia no es de ahí. Y mami tenía, después que nosotros, que ella vino a vivir para acá, mami tomaba, mami tenía dos días. Y era para irse para Nagua. O sea, mami se va para Nagua y uno le decía, mami, ¿cuándo tú vuelves? Yo no sé. Entonces, la mejor muestra de eso, de la hospitalidad, del cariño, de la idiosincrasia del nagüero. La mejor muestra de eso yo tengo en mi mamá. La tuve, la tuve en mi mamá. ¿Ese es gentilicio? Nagüero. O nagüense. Tú le dices de las dos maneras, pero generalmente uno le dice nagüero. Y tú vas a menudo a Nagua. Cuando yo voy a Nagua, ¿qué pasa? Voy solamente a casa de mi familia, hago una visita familiar, porque para mí es muy nostálgico en Nagua no ser la hija de la doctora Yabran. Y ser soy la luna. Entonces, eso no me gusta. Es como que... ¿En serio? Sí, yo quiero seguir siendo en Nagua la hija de la doctora Yabran, la sobrina de Manino, la sobrina de Papi, la sobrina de Zayda, la sobrina de Tata. Pero de todas maneras, me imagino que eso te llena un poco de orgullo, ¿no? No, en Nagua no. ¿En Nagua no? No. ¿Dónde sí? En cualquier otro sitio, pero no es su orgullo. Esto es lo que yo hago. Yo no hago otra cosa. Ya lo sé, pero de todas maneras, si ya tuve... Pero en Nagua yo quiero seguir siendo la hija de la doctora Yabran, que se paraba en un sitio y decía que me dan un réferco rojo que se lo pongan a mi mamá. Que se lo anoten en la cuenta. Se lo anoten a mami. O encontrarme con alguien en el parque que me dijera esa no es la muchachita de Abraham, váyase para su casa. Evidentemente eso no va a pasar. Pero pasa, por ejemplo, con mis tíos, los hermanos de mi papá que si viven, mis tíos me dicen, por ejemplo, yo voy en carretera, entro, saludo, porque eso sí, si yo voy a Samana, entro a Nagua para saludar. Pasa por ahí, claro. Cualquier cosa que yo vaya a hacer por esa zona, yo entro a Nagua. Ok. Y entonces, yo llego a Nagua, voy donde mis tíos y yo oigo a mis tíos que me dicen, mami, vete, que es tarde y tú tienes ese vehículo cargado, vete mami y avisa cuando llegues. A mí eso es la gloria. A mi papá lo asesinan cuando yo tengo nueve años y mi mamá inteligentemente buscó la mejor manera de darnos a nosotros la mejor educación posible. Entonces, mi hermana Josefina ya estaba en el internado de La Vega. Ok. Y me mandaron a mí al año siguiente, no me mandaron ese año porque yo estaba muy pequeñita, Josefina entró al colegio y yo tenía ocho años. Entonces, cuando papi muere, mami toma la decisión de desprenderse de sus tres muchachos y mandarnos a Josefina y a mí a La Vega, ya Josefina estudiaba en el colegio y habrá un año después enviarlo a Riverside. Entonces, yo iba, por supuesto, yo iba a Nahuatl todos los meses y hubo un tiempo en que yo era muy reacia, yo no quería ir a Nahuatl, yo no quería saber absolutamente nada de Nahuatl. Claro, con la mala experiencia que te había tenido. Porque yo responsabilizaba al pueblo de lo que le había pasado a mi papá. Y después, después no, me reconcilié, me reconcilié con el pueblo y yo reconozco que, cuando digo el pueblo me refiero al entorno, no a la gente, me refiero al entorno. Y maduré, me reconcilié y reconocí que yo tuve una niñez muy plena, yo tuve una niñez muy feliz. A pesar de no haber tenido a mi papá, tuve unos tíos, tuve a mi mamá, tuve unos primos, nosotros somos muy... Y era una familia negra. Demasiado. Mucha. No cabe una boba de 54. ¡Está loco! ¡Está loco! Estás como tres guaguas. No, como seis o siete guaguas. No, nosotros somos una familia muy unida. Chévere. Y el hecho de que por ejemplo te mandaran a ese internado después que tu papá muere, también eso quiere decir que te separaste de tu mamá. Fue como una doble pérdida. Sí. Y yo lo pude, lo pudimos reconciliar con mami. Dios me dio la bendición de ayudar a mi mamá a liberarse de un concepto que ella tenía. Mi mamá creyó durante cuarenta y pico de años que nosotras habíamos sentido, cuando digo nosotras me refiero a Josefina y a mí, que nosotras habíamos sentido que ella nos había mandado al colegio para salir de nosotras. No, yo me imagino que había una... Pero eso era lo que ella pensaba. Y yo le dije, tú te estás poniendo loca, mami. Si nosotros agradecemos, si hay algo que nosotras agradecemos es la educación que nosotras recibimos y recibimos esa buena educación justo porque tú tuviste la visión de mandarnos al internado y ahora que yo soy madre, que soy una mujer adulta, que soy una mujer madura, entiendo cuán difícil debió haber sido para ti separarte de tus muchachos para que ellos tuvieran una mejor oportunidad de educación. Entonces, yo pienso que yo estoy marcada por la educación del Colegio Inmaculada Concepción. Yo estuve tres años en La Vega y eso marcó mi vida de manera favorable, indeleble y de hecho mantengo contacto con una relación de hermandad con mis compañeras de La Inmaculada. Y en La Inmaculada eran monjas, ¿no? Eran monjas, en un colegio solo de niñas. Yo te lo digo porque yo estudié todo el tiempo en un colegio de curas y no necesariamente, pienso yo ahora desde mi visión de un hombre de 54 años, que no fue lo mejor en ese momento porque evidentemente tenían sus ideas muy particulares que no eran necesariamente las que yo tenía, sin embargo, parece que en ti funcionó mejor, ¿no? Para mí sí, a pesar de que yo definitivamente de chiquita era rebelde, contestataria, la propia muerte de mi papá me hizo más rebelde todavía porque mami estaba muy inmersa en su tristeza y en su dolor por la forma en que mi papá murió, la forma en que se lo dijeron, la forma en que ella tuvo que manejarlo. Mi papá es una de las víctimas de los 12 años nosotros somos huérfanos de los 12 años y entonces le matan al marido mi papá sobrevivió mi papá estuvo vivo como hasta las 5 de la tarde y mi papá estaba con un policía fue muy desconsiderado entonces ella no tenía herramientas para decirnos a nosotros esto fue lo que pasó con tu papá de hecho yo creo que mami no hizo el duelo de mi papá pero por protegerlas a ustedes yo pienso que ella misma fue tal el dolor fue tan grande el dolor que lo que ella hizo fue que encapsuló su tristeza y su dolor por toda la vida mi mamá nunca se casó mi mamá nunca se enamoró yo nunca conocía a una persona que pretendiera a mi mamá jamás o sea mi mamá se dedicó a trabajar y a sacar a sus tres muchachos desde adelante y tú puedes hablar de eso ya tranquilamente ya sí puedo ya sí sí ya puedo ¿influyó el hecho de que tú de repente comenzaste a estudiar psicología ¿te ayudó a eso? no antes de mira yo te diría que una vez en Solo para Mujeres Solo para Mujeres para mí es una escuela en términos personales en términos individuales es una escuela para mí y un espacio para hacer tus catarsis también no 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 exactamente ocurre que un día teniendo a Xiomara Rosario que es una extraordinaria terapeuta familiar y de pareja yo le digo a Xiomara un día yo estaba tanto triste y Xiomara me hizo entender que los niños ven la muerte como un abandono y que yo estaba muy enojada con mi papá 40 años después 30 y pico de años después yo estaba muy enojada con mi papá porque mi papá me había abandonado y Xiomara me hizo entender que mi papá no me había abandonado que mi papá se había muerto entonces yo en eso con la ayuda de Xiomara pude hacer el insight y entender que era que papi estaba muerto que yo no tenía que estar enojada con él que yo no tenía que estar enfadada con él sobre todo porque de niña yo entendía que cómo era posible que él se fuera si yo era la luz de sus ojos cómo él no se despedía de mí entonces Xiomara me hizo ver que no que él no se quería morir que él se fue sin despedirse porque él se murió no porque me abandonó y por fortuna nosotros fuimos a exhumar los restos de papi para trasladarlos hacia acá y en ese en ese episodio yo pude cerrar el duelo agradecerle a mi papá y presentarle a mis hijas a mi papá y presentarle a mi papá en quién yo me había convertido qué yo estaba haciendo cómo sus años que fueron apenas nueve años los valores que él me transmitió cómo yo los había puesto en práctica y es a la única persona hay tres personas a las que yo le digo esto cuatro mami papi y mis hijas son las únicas personas y se lo dije a papi por primera vez yo no digo que nadie tiene que sentirse orgulloso orgulloso de mí ahora mi papá mi mamá y mis hijas sí tienen que sentirse orgullosos de mí entonces yo le dije a papi si tú vieras en lo que yo me he convertido tú estarías orgulloso de mí a pesar de que él no me lo hubiera permitido ya me imagino no mi papá no me hubiera permitido hacer este trabajo en esa época me imagino que eso era como ni ahora no no papi 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 era descendiente directo de árabe mi abuela era libanesa y mi papá era un hombre sumamente celoso ya y yo era la luz de sus ojos o sea mi papá su hija expuesta no papi no lo hubiera permitido pero hay una cosa ahora que tú me estás diciendo que hiciste digamos que te sanaste en ese momento hiciste las paces con ese pasado tú crees que tu papá está en algún sitio viendo eso que tuviste que haberse lo dicho ahí es decir a lo que voy es que se supone que si existe algo que es lo que te quiero preguntar él ya vio que ha sido de tu vida y probablemente se siente muy orgulloso porque tú hoy eres la figura pública que eres no no es ni siquiera por el ser la figura pública es por por como yo he ejercido la vida con valores con los principios que me inculcó seriedad honestidad ya pero lo que quiero decirte es decir tú piensas que cuando uno se muere uno va a algún sitio y que de repente quien se va te está viendo te está supervisando yo creo que estás feliz con tu felicidad yo creo que sí yo no te sé decir a dónde no te sé decir a dónde pero yo creo que todo no se rompe ok no creo que todo se rompa porque inclusive nosotros vivimos una experiencia digamos que parapsicológica por decírtelo de alguna forma en una oportunidad en casa después de eso después de eso de la exhumación después de la exhumación mucho tiempo después de la exhumación yo estoy dormida y veo esta figura parada frente a mí ok y me incorporo y digo papi y se me desvaneció ok y cinco minutos después llega Cristal y me dice mami hay un hombre parado delante de mi cama yo vi un hombre parado delante de mi cama le dije descríbemelo mi hija y me dijo es así 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 le dije ese es tu abuelo ya y no pasaron cinco minutos cuando llegó Ámbar y me dijo mami alguien está parado delante de mi cama oh ambas la vieron ambos la vieron y le digo descríbemelo mi hija y me describió la misma figura que describió Cristal y le dije mis hijas su abuelo vino a conocerlas tú piensas que eso fue real o eso es digamos que una imaginación de tu cerebro mira yo no te sé decir si es real o si fue imaginación de mi cerebro yo lo que te sé decir es que me hizo muy feliz que te sentiste bien muy feliz mira y la primera vez que tuviste televisión en tu vida yo me acuerdo la imagen que yo tengo sí pero cómo era qué fue para ti ver ese aparato nada no tú te imaginabas cómo era que la gente estaban ahí adentro no yo me lo hacía eso con la radio ah tú le vas a la vuelta a la radio a ver dónde estaban metidas no yo había radio sí de su grande sí que había que prender como 75 horas antes y yo me pasaba el tiempo mirando por atrás hasta que nosotros tuvimos una bendición nosotros tuvimos un ángel guardián que era la nenena ok esta es la señora que no se casó que llegó a mi casa cuando Abraham mi hermano tenía un año y ella fue la mamá de nosotros nenena nenena que lindo nenena la viejita la tía está viva todavía entonces no se nos murió y y yo a ella le preguntaba cómo se meten ahí adentro cómo se meten ahí adentro yo me decía chiquito que se hacen y se meten todito ahí y yo le preguntaba pero viven todito ahí adentro si eso me pasaba con la televisión yo veía a la gente yo le daba la vuelta pero yo decía cómo esta gente que son del tamaño de uno se vuelven tan pequeños a mí me pasó con Cristal la pregunta me la hizo Cristal un día yo en el show del mediodía me acuerdo que estaba haciendo un anuncio de la Casa Amarilla y Cristal estaba sentada en mis piernas porque ese día el programa era grabado y Cristal se voltea yo ya tengo sentada y ya me mira y vuelvo a ir a la televisión y me dice mami ¿cómo tú te sales de la cajita? patria para adelante tú estás aquí ahora tú estás ahí adentro ¿cómo tú te sales de la cajita? yo no mi amor lo que pasa es que eso es grabado así como así como tú ves los muñequitos la caricatura no viven ahí adentro y comencé a darle una explicación que más o menos ya pudiera entender pero era hermosísimo no yo me imagino que sí a mí era la radio lo que me llamaba mucho la atención mucho más más que la televisión mucho más ¿y por qué empezaste el revés o empezaste por radio? es que yo no empecé en la televisión o sea cuando yo entré a la televisión yo ni siquiera sabía lo que eso significaba o sea acuérdate que yo tuve tres años interna en un colegio ok donde estaba proscrita la televisión prácticamente o sea tú no viste porque nosotros veíamos el show de Irichacón que es lo que tiene mi movimiento claro y si tú lo quitas fuera o sea que es una mala influencia para las niñas claro entonces para mí la televisión yo no yo no tenía esa conexión con el mundo de la televisión nosotros hemos dicho que esta es una casa grande que abre las puertas para hacerse mucho mayor dentro de su interior y nosotros hemos dicho esto porque en este tiempo de navidad si lo tenía con el mundo de la radio porque a mí el suceso y Rodriguito me mataban el suceso de hoy y Rodriguito oye y esos guiones eran buenísimos buenísimos y yo los oía y anotaba los números de la placa para ver si es verdad no acuérdate que el suceso comenzaba con las noticias ajá entonces ahí te decía que hubo un choque con un vehículo y el vehículo era tal placa eso se juzgaba increíble yo anotaba ese número para que lo jugara quién la nenena y nenena alguna vez se sacó con ese número yo creo que sí en serio sí entonces se jugaban como que el primero y el segundo yo no sé pero yo anotaba los números tú sabes que nosotros tenemos la suerte de haber visto cómo se hacía televisión antes cómo se hacía radio antes pero ahora vemos cómo se hace televisión ahora y cómo se hace radio ahora tú estás en radio y le estás dando tu estilo muy particular y estás sacando provecho a ese espacio y mucha gente se está aprovechando también de todo lo que tú puedes llevar ahí así es pero necesariamente no es lo que está pasando alrededor de nosotros tú has visto un cambio fuerte y desfavorable o un cambio favorable mira es un cambio lo que pasa es que los cambios generan resistencia entonces nosotros de una forma u otra tenemos que adecuarnos a los cambios y de ellos elegir lo que para ti sea bueno y lo que para mí o lo que para ti no sea bueno yo entiendo eso me doy a entender ocurre que ese cambio se ha venido presentando desde antes ¿quién es Wilfrido Vargas? sino el gran dañador del merengue a Wilfrido lo acusaron de dañar el merengue pero eso era lo que correspondía en ese momento era un cambio había una resistencia frente al patrón del maestro Rafael Solano el patrón de la orquesta Santa Cecilia el maestro Papa Molina entonces aparece este transgresor del merengue y generó la misma alaraca que ha generado este movimiento de ahora pienso que es lo mismo yo entiendo que tú seleccionas con qué te quedas y con qué no te quedas sí pero a mí me preocupa algo y digo tú eres la que me debe de contestar porque yo sé aquí que estamos haciendo preguntas pero a mí me preocupa que normalmente lo que estamos viendo ahora parecería como que vamos involucionando en vez de evolucionando en muchos aspectos sí pero igual anteriormente quizás también involucionábamos yo creo que nosotros estamos dando pasos yo no hablo mucho de televisión porque no tengo propiedad para hablar de la televisión porque tengo 15 años fuera de ella como oficio no veo televisión no ves televisión pero desafortunadamente aunque tú no quieras tú estás ligada porque formas parte de la historia de la televisión y de repente aunque tú no la veas tú escuchas tú lees tú sabes lo que la gente está diciendo pero no estoy viendo y tú también sabes quiénes son la gente que están ahora mismo haciendo televisión y sabemos qué es lo que está pasando hay cosas malas hay cosas malísimas hay repetición hay cosas que de repente tú dices cómo es que no vamos a progresar cómo es que no vamos a avanzar yo pienso que como ¿y a quién tú responsabilizas de eso? a los anunciantes ¡epa! ¿en serio? claro ok porque tú pagas para colocar publicidad en cosas que tú mismo cuestionas entonces lo que tiene una calidad tú no lo respaldas no hemos crecido profesionalmente escuchando que la cultura no vende totalmente y siempre entonces ¿quién coloca? ¿y qué hay que hacer para que haya un cambio digamos que en pos de esa cultura que debe recibir un pueblo? porque estamos de acuerdo la televisión entretiene pero al mismo tiempo enseña está bien nos quedamos con la parte de entretención pero debe haber una parte también dedicada a que la gente se nutra de una televisión es que yo no estoy de acuerdo con que la televisión educativa sea didáctica no no aquí hay cosas interesantes hay trabajos bien hechos mira tú quieres un programa más educativo y divertido que qué chévere saber buenísimo tú quieres un programa más educativo buenísimo tú has estado yo he estado sí en mi casa se juega en mi familia jugamos qué chévere saber es más tú tienes un récord en qué chévere saber yo lo sé porque ahí me tocó estar solo en un momento y me dijeron solamente dos personas han contestado correctamente soy la luna en esa época eran dos soy la luna y Roger Sayas y yo no necesité el comodín yo no lo necesité no necesité el comodín respondí las diez en serio así pum 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 y eso porque era no quiero que no lo sé te la sabía toda me la sabía todita de qué era el tema ese día era de era de la patria pero no era el vale el vale dos vale por dos no era de la patria era misceláneo era misceláneo ya curiosidad chévere curiosidad y pero de verdad tú tienes razón hay programas como ese que son sumamente divertidos que no hay un profesor que se para ahí adelante a ser aburrido y de repente la gente entiende sumamente divertido por ponerte un caso joven ágil dinámico moderno esa es una buena atención pero qué está pasando que lo otro lo que está vendiendo como un poco más es que alimentamos el morbo sí claro por un lado por el otro lado bueno eso es lo que la gente quiere tú crees que eso es lo que la gente quiere no yo siempre yo siempre he dicho que este es un pueblo que ha sido subestimado en sus gustos cuando se trata de buscar enseñanza nosotros elegimos lo que nos enseña si no como tú buscas o sea yo entiendo por decirte algo si no es así ¿qué hacemos nosotros vigentes todavía? ¿tenemos algo que enseñar? ¿qué hacemos vigentes todavía? sí pero cada vez como que es como una especie en extinción así es que yo les veo no chico no ¿no te parece? no para nada nosotros seguimos siendo referentes nosotros seguimos siendo referentes y entra gente nueva en ese mundo de referencia cuando te digo gente nueva que nos separan algunos algunos 10 años algunos 10 años ahí está Karina Larrauri ahí está Minalba Ruiz ahí está Iandra ahí está Dafne ahí está Johnny Estrella por solo ir mencionando mujeres bueno es que nosotros tenemos que hay más mujeres que hombres ¿y a qué tú le atribuyes eso? a que la calidad de la comunicación descansa sobre los hombros de las mujeres quizás porque las mujeres se interesan más en este mundo de la televisión de los medios de comunicación podría ser podría ser esa podría ser una explicación yo pienso que es multifactorial eso podría ser y de todas esas cosas que tú me dijiste que debía tener una presentadora de televisión o alguien que vaya a los medios ¿cuántas tienes tú? eso no lo valo yo ¿tú tienes una percepción de cómo la gente te ve? mira yo tengo compromiso ¿tú tienes compromiso? honestidad honestidad yo tengo seriedad coherencia yo tengo coherencia definitivamente sí los años 31 años de este trabajo me permiten decir que sí que tengo talento para esto eso yo no podría haberlo dicho cinco años atrás o sea no cinco años atrás a cinco años de comenzar pero hoy en día sí yo tengo talento para esto cultivo ese talento y tengo un gran trabajo y una gran dedicación en favor y en beneficio del ejercicio de esta vocación ¿cómo tú sientes que tú aportas a ese público que te escucha todos los días solo para mujeres? yo necesito una sola persona ya lo sé pero tú le llegas a más a una persona yo nada más necesito una gente que me diga gracias por hacerme ver las cosas con una perspectiva diferente ahí yo siento que estoy haciendo no, está muy bien yo lo sé pero ¿qué cosa tú aportas? mira Checho ayudar a una mujer a encontrarse consigo misma con el bienestar con el lugar que ella se merece a creer en ella a confiar en ella a saber que todas las cosas que ella necesita para salir hacia adelante por lo menos la fuerza propulsora ella la tiene dentro de sí el que una mujer llame a tu programa y te ponga en las manos una situación que la toque de manera de manera sensible la confianza que una mujer pone en ti en tu medio en tu público que es un público respetuoso eso tiene mucho valor y mucho significado al tiempo que supone un gran compromiso ¿tú crees que todo el que se para frente a un micrófono siente ese compromiso y siente el respeto que hay que tener cuando tú tienes el poder de llegarle a tanta gente? no ¿y dónde radica esa falta de conciencia? necesidad de madurar y crear conciencia sobre este trabajo esto no es más que un trabajo esto no es más que el ejercicio de una por parte de una persona en mi caso particular esto no es más que una mujer común con un trabajo extraordinario la comunicación es un trabajo extraordinario a mí mi maestro me lo enseñó desde el primer día y me dijo ¿tu maestro quién? Jackie Núñez Jackie Núñez me dijo a mí desde el primer día un micrófono es un arma muy poderosa lo mismo para salvar que para derrotar entonces siempre tuve la conciencia de eso además de que todos los días antes de yo salir al aire aspiro a ganarme el derecho a decir o sea yo no me creo omnipotente yo no me creo la que más sabe no, no, no yo me gano tú te equivocas y lo dices me equivoqué sin ningún problema claro que sí mira me pasó con Chevere Nights por ejemplo que yo dije que una chica la chica que está en Lucky 7 en la película que había sido que había sido Cintia Olaviría que era había sido Miss Universo no, ella no fue Miss Universo fue primera finalista ah no pero yo no merecieron como equivocaciones de ese tipo sino equivocaciones más fuertes claro claro sí porque eso es un error que puede cometer cualquiera no, no, no yo reconozco y admito mira me equivoqué y espero que me aceptes las disculpas yo no pido disculpas pero no porque yo me coloque por encima de pedir disculpas o porque la altanería me lleve hasta ahí sino porque para mí la mejor manera de pedir disculpas es no ofender entonces yo me cuido mucho de ofender y en caso de que muchas veces uno no quiere ofender a una gente pero la gente se siente ofendida por un comentario X que uno haga yo me disculpo ah te disculpas sin ningún problema sin ningún problema sin ningún problema yo puedo asumir un error asumir una falla y disculparme lo hago con las más cercanas a mí que son mis propias hijas yo he tomado decisiones o he ejecutado acciones con mis hijas que no no han sido correctas y en un momento determinado yo ¿cuándo tú te das cuenta que no han sido correctas? puede haber sido injustas puede haber sido analizándolo yo me cuido mucho de ser reactiva ok yo duermo mucho las cosas se las consulta a la almohada deja que tu subconsciente funcione porque sé que puedo ser muy dañina con la boca si uff yo puedo ser muy dura ¿y eso de dónde viene? tu personalidad mi personalidad tú has digamos que navegado toda tu vida con esa niña que tú me dijiste que era tan impetuosa tan rebelde yo fui impetuosa y rebelde y lo sigo siendo cuando mis dos muchachas están en peligro ahí mamá gallina no 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 hiena ok hiena yo soy una hiena yo soy una leona la leona es capaz de desafiar al león por proteger a sus muchachos entonces yo me cuido mucho yo no o sea como sé lo que puede ser una respuesta producto de 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 un ímpetu yo lo guardo lo guardo y te lo digo te lo digo mira prefiero no responderte porque si te respondo sé que te voy a herir tengo que esperar que las aguas cojan su nivel si te respondo sé que te voy a herir y te puedo decir déjame tranquila por favor o sea que tú eres inteligente emocionalmente sí 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 y eso es algo que yo he ido cultivando ya te ha ayudado la psicología para eso por supuesto que sí por supuesto que sí ¿cuándo tú decidiste empezar a estudiar psicología? un día que me vi terriblemente sola ¿en serio? sola 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 con mi gato sola con Dolce que no era verdad porque uno no está nunca solo 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 terriblemente sola soyla uno se puede sentir solo pero en la realidad no porque siempre va a haber una gente estaba encerrada en mi casa ese día ya pero no era ese día estaba encerrada en mi casa mis dos hijas no estaban en casa ay perdón y te sentiste sola sola totalmente sola yo me paré en la puerta de mi habitación y miré hacia hacia el recibidor y dije ¿qué yo hago en esta casa? y mis hijas no están aquí y para mí el gran logro era estacionar un vehículo en el parqueo de mi apartamento el viernes y volverlo a prender el lunes yo me di cuenta que yo no solamente estaba sola sino que estaba invadiendo la vida de mis dos hijas viviendo mi vida a través de ellas dije no esto no puede ser proyectando proyectando esto no puede ser ese día yo tenía la decisión fue mi insight y dije ok el lunes me inscribo en la universidad y construí mi propio proyecto y tenemos que terminar ya pero yo quería preguntarte cuando entra un paciente a tu consulta evidentemente sabe que va donde ti ¿cómo tú rompes con eso? o sea ahora yo soy tu psicóloga trata de no verme como la figura de radio de televisión que yo he sido durante tantos años me pasó solamente en en la yo estaba haciendo la pasantía me dieron la inducción yo estuve un par de semanas en la inducción y yo era co-terapeuta pasiva o sea que yo no no hablaba y le entró una señora yo manifesté bastante claro que yo no trabajaba con niños porque entiendo que tú necesitas una serie de habilidades que yo no estoy no quiero no quiero trabajarlas yo puedo trabajar yo puedo trabajar con pre-adolescentes y adolescentes pero chiquiticos no entonces porque además tengo una compañera que hace un formidable trabajo con los niños que yo me quedo con la boca abierta me encanta ver a otra gente haciéndolo entonces llega me llega este caso y oh señor mi primer caso la primera vez que yo veo un paciente Dios era una niña era de Nahu era abusada sexualmente y cuando la persona que la trae que era su abuela se queda mirando y me dice pero eres tú y le pregunta a la terapeuta no es ella y yo y ahora que hago que digo porque en la inducción me dijeron todo menos si alguien te reconoce tú actúa como normal pero fue muy buena la terapeuta que le digo ella es la licenciada Luna está en pasantía con nosotros usted sabe que esta es una terapia compartida y que usted tenía usted había aceptado eso fue esa después una vez un señor que rechazó la terapia porque era yo y está en su pleno derecho pero siendo siendo pasante ahora en la en la práctica en el ejercicio inclusive cuando nosotros estábamos haciendo yo tenía que acumular 100 horas de trabajo práctico en la cámara de ESEL en UNIVE que fue donde yo hice la maestría no pasaba absolutamente nada yo hacía yo llegué a hacer terapia con Olga Lara y entró un paciente mirarnos y hola y que tal entonces en la consulta que ocurre quien ha venido al consultorio sabe que es conmigo y no ve a la mujer de comunicación ve a Zoyla muy bien la psicoterapeuta y la verdad es que no sé cómo pero lo hemos logrado yo he logrado gracias a Dios que que me consuman como psicóloga que bueno gracias Zoyla te veo bien gracias igual amor igual y esto se termina tú no le doy un besito a la gente no ya pero yo también me bañé y todo y me puse un perfume distinto te quiero muy gracias 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 por el privilegio de elegirme como tu primera vez gracias gracias